Hola, hola mi gente bonita, mi gente emprendedora, yo soy Liliana de Embroider Print Now y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo poder bordar unos tenis estilo Chuck Taylor unos Converse con un monograma. Estas botitas las estoy haciendo para una persona que se estará cazando el próximo mes y estoy haciendo el parcito, el de ella y el de él. Bueno, en este momento estoy utilizando el bastidor Fast Rain con el bastidor más pequeño que es el de 2 pulgadas por 3 pulgadas y media de largo. ¿Por qué lo estoy haciendo con este en vez de hacerlo con el bastidor que se utiliza para bordar en las gorras? Bueno, porque con este para mí es mucho más fácil por la sencilla razón de que la botita pequeña tiende a atorarse en la parte de abajo porque el espacio que tiene es muy pequeño. O sea, aquí nada más puedo bordar por como máximo una puntada, perdón, una puntada, una pulgada, digamos que 2 pulgadas de ancho por 2 y media de alto. Estas Chuck Taylors, la verdad, en la parte de atrás del tobillo son bastante gruesos y con el otro bastidor cuesta un poco engancharlos. Aunque tiene un bastidor, un tornillo que lo puedes apretar, no quiero que la máquina se me vaya a atorar y este se mueva y es que estos zapatos no son míos. La persona me los mandó por correo para que yo se los pudiera hacer. Entonces prefiero tomarme el tiempo de bordarlos, sosteniéndolos, inclusive agarré hasta un pedazo de duck tape para sostenerlos de un lado y del otro lado los sostengo también con la mano y con paciencia los estoy bordando a 500 puntadas por minuto. No hay problema si ustedes los sostienen de esta manera, es una manera muy fácil de hacer. Este tipo de bastidores te ayuda a acomodarlo como tú quieras. Con el otro bastidor tienes el problema de que se puede atorar y puede quedar el bordado mal, se puede correr y ese es el motivo por el cual no lo bordé. Después en el futuro si tengo tiempo les voy a hacer un bordado con el bastidor tubular que se utiliza para esto o para bordar logotipos más pequeños, a ver qué tal se ve con eso. Para que ustedes aprendan. Ese otro bastidor normalmente lo venden para muchas de las máquinas. El tamaño de él no es muy grande, no puedes bordar nada muy grande, más o menos de ancho son como 3 pulgadas y de largo, perdón, de ancho como 3 pulgadas y de alto más o menos como 3 y media, máximo 4, no hay mucho para bordar con ellos. Y bueno, aquí estoy bordando como les digo, ya casi termino con él. Son dos pares como les estaba mencionando, el de ella y el de él. Aparentemente como que la compañía a la que ella se los compró los borda con la fecha en la parte de atrás del talón. Yo en realidad yo no los hago en esa parte porque es muy duro, es bastante duro, ya lo hice en el pasado y tiendes a partir varias agujas porque es demasiado grueso. Y para agarrarlo, es mejor agarrarlo con los bastidores que son de tipo pinza, pero como yo no tengo bastidores tipo pinza, utilizo este otro tipo de bastidor. Como les digo, el Fast Frame, el bastidor rápido y es el bastidor metálico más pequeño. Al final del video les voy a estar mostrando cuál es el bastidor. Si ustedes ya han visto videos de los que yo he hecho anteriormente con las calcetas, es el mismo bastidor que utilizo para hacer las calcetas. Así que ya no más excusas para no poder bordar en los tenis. Solamente que sí les recomiendo que no pongan sus máquinas a mucha velocidad porque el movimiento que hace su máquina entre el corte de hilo y el cambio de hilo tiende a... Tiende a que ustedes se les mueva el tenis. Así que, bueno, espero que estén disfrutando este video y hayan aprendido algo. Recuerden, yo soy Liliana de Embroid Print Now y los estaré viendo en un próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!